Hoy en Edición and Post platicaremos acerca de la creación de flujos de trabajo con Proxys en Adobe Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de CineDigital.tv. Bienvenidos a este programa de Edición and Post. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo crear flujos de trabajo en 4K utilizando Proxys en Adobe Premiere Pro CC. Desde la versión de mediados de 2016, Adobe implementó la opción de utilizar Proxys como parte de nuestro flujo de trabajo. ¿Por qué utilizar Proxys? En muchas de las ocasiones estamos trabajando con media de muy alta resolución, con códecs difíciles de procesar y probablemente nuestra computadora no tenga la potencia para poder trabajar de forma fácil y fluida con esta cantidad de media. Entonces ahí es donde utilizar un flujo de trabajo con Proxys puede resultar funcional y aparte de una forma muy sencilla y de una forma muy ágil lo podemos implementar en Premiere a diferencia de la forma en la que se hacía antes en otro tipo de programas. Así que vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Y venimos aquí a nuestra pantalla de Premiere y vemos aquí que tenemos un proyecto. Es un proyecto donde tenemos algunos clips. Estos clips están en 4K. Vamos a ver más o menos cómo están. Vemos que son clips que están en MXF. Y aquí lo que tenemos que hacer es especificar que queremos trabajar en un flujo de trabajo con Proxys. Para hacerlo me vengo aquí a File, Project Settings y tenemos esta pestaña nueva que dice Ingest Settings. Esta es una pestaña que solamente aparece a partir de las últimas versiones y esta es la que nos permite hacer la parte de la configuración del esquema de los Proxys. ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí esta opción y damos clic en Ingest y aquí tenemos algunas opciones. La primera de ellas es Copiar, donde nosotros podemos copiar la media de tarjetas a una ubicación específica en nuestra computadora. Podemos transcodificar, podemos crear Proxys y podemos copiar y crear Proxys. En este caso nosotros la media ya la tenemos en nuestro disco duro, entonces no necesitamos copiarla, simplemente tenemos que crear Proxys. Entonces le doy clic aquí en Create Proxys y aquí tengo una serie de opciones de presets de ingestión. Primariamente nos aparecen tres códecs, Apple ProRes 422, Cineform y H.264. H.264 es el más pequeñito, pero sí exige un poquito más de procesamiento. Cineform es el de más alta calidad y ProRes 422 Proxy es un tamaño relativamente pequeño, más grande que H.264, pero más pequeño que Cineform. Entonces es un buen compromiso en términos de resolución y además no le exige mucha capacidad de procesamiento a nuestra computadora. Entonces aquí tenemos que escoger cuál de los tres códecs queremos utilizar y además el aspecto de radio de nuestra media. En este caso nosotros estamos trabajando con media en Ultra HD, que sabemos que es exactamente el mismo aspecto de radio o la misma proporción que 1280x720. Entonces seleccionamos aquí la opción porque tiene que concordar con el aspecto de radio para que no nos haga cosas raras y utilizamos como códec Apple ProRes 422. Después de esto nos dice dónde quieres que se guarden los proxys. Entonces le damos clic aquí y le digo seleccionar ubicación. Yo ya lo tenía previamente seleccionado, pero me vengo aquí, selecciono Proxy Workflow y yo tengo una carpeta que se llama Proxy. Entonces aquí selecciono la carpeta, le doy clic en OK y le doy clic en OK. Entonces, una vez que yo tengo esto ya previamente configurado, en el momento en el que yo importo la media, se van a generar los proxys de manera automática siempre y cuando tenga señalada la opción aquí de Ingest. Si yo tengo configurada la opción de la ingestión en el proyecto, pero esta palomita no está habilitada, en el momento en el que yo importe la media no se van a generar proxys. Simplemente se va a copiar, se va a generar la media, se va a importar la media al proyecto como siempre se ha importado, pero no se va a generar. Entonces yo le doy clic aquí en Ingest, en automático se va a disparar el Adobe Media Encoder y va a empezar a hacer la secuencia. Entonces yo aquí selecciono mis tres clips, le digo Import y entonces vemos cómo me importan los clips. Aquí me aparecen los clips, pero si me vengo Adobe Media Encoder vemos que me está generando de forma automática los proxys en el formato que yo creé. Entonces aquí me aparece el mismo nombre de clip con un clip abajo que dice Proxy. Entonces me está generando la media. Sin embargo aquí no vemos ningún indicador de esa media. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver esto? Le doy clic aquí con el botón derecho, Metadata Display y aquí en la parte de abajo en Premiere Pro Project Metadata selecciono la opción que aparece casi hasta aquí abajo que dice Proxy. Entonces le doy clic en OK y entonces ahora al final de mi línea de tiempo me aparece Proxy. Esto vamos a moverlo al principio de mi secuencia para que yo pueda ver el status y por ejemplo aquí si se fijan ya me apareció para este clip ya me aparece Attached. ¿Qué significa? Que ya se creó el proxy y que ya está disponible para ser utilizado. En el momento en el que se terminen de crear los otros proxys aquí me va a aparecer en este caso ya me aparece otra vez Attached y en cuanto se cree el tercero me va a aparecer el Attached. Entonces vamos a crear una secuencia en este caso vamos a utilizar para efecto de prueba estos dos clips y los vamos a mandar aquí a una secuencia. Entonces aquí yo veo mi secuencia y vemos que yo estoy trabajando con la media en 4K. Vemos como la máquina sufre un poquito para reproducirlo porque está en 4K. ¿Cómo habilito el modo de Proxy? En este momento yo estoy trabajando con la media nativa no estoy trabajando en modo Proxy. Para trabajar en el modo Proxy tengo que habilitarlo y la forma de habilitarlo es muy sencilla. Tengo aquí un botón que dice Toggle Proxy. Entonces en el momento en el que yo aprieto este botón en automático empiezo a utilizar la media en Proxy. Entonces aquí si se fijan yo estoy reproduciendo sin ningún problema la misma media pero estoy trabajando con la media en Proxy. Si se fijan en la parte de aquí abajo ya me aparece el tercer clip con el Proxy aquí tenemos uno que no se creó pero esto fue por otro tema pero de los tres clips que nosotros ingestamos ahorita ya se creó el Proxy. De hecho si me vengo aquí vemos que ya se crearon los tres y entonces yo aquí puedo empezar a trabajar puedo editar sin ningún problema utilizando el flujo de trabajo de Proxy. Ahora ¿qué es lo que va a pasar? Si yo elimino esto deshabilito esta opción yo empiezo a trabajar de forma automática con la media en alta si se fijan aunque estoy en un cuarto de resolución la máquina sufre un poquito para poder procesarlo si yo le doy clic aquí en automático empiezo a trabajar con la media en Proxy. Sin embargo en el momento en el que yo exporte Premiere siempre va a exportar con la media en resolución completa. Es decir aunque a mí se me olvide habilitar esto o deshabilitar esto siempre va a exportar la media siempre y cuando la media esté disponible. Si yo me vengo aquí a mi carpeta donde yo tengo la media tengo mis clips los originales en formato MXF y aquí tengo los clips en Proxy que son los archivos que acabo de crear. Entonces en este caso vemos que aparece aquí este de ProxyMob etc. Entonces ¿qué pasa si yo quiero trabajar solamente con los Proxy y no quiero mover mi media? Lo puedo hacer sin ningún problema y evidentemente se me desconectará la media en Premiere y posteriormente la tendré que trabajar. Sin embargo de una forma muy rápida y muy sencilla podemos tener tanto la media en alta como la media en Proxy y trabajar creando un flujo de trabajo en 4K utilizando a lo mejor una laptop o una computadora portátil no tan potente a través de este flujo de trabajo de Proxy directamente en Adobe Premiere Pro CC. Pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegitar.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Le recordamos que este programa se transmite todos los martes a través de nuestra página y nuestro canal de YouTube. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente de Edición Ampost. Mi nombre es José Luis Tamés. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.